En los años 90, La Quebradita fue un fenómeno que causó sensación en la música regional mexicana, imponiendo un estilo de baile a base de brinquitos y movimientos acrobáticos. Y las bandas precursoras de este ritmo se convirtieron en las más taquilleras y vendedoras de discos, logrando que el público abarotara los bailes y conciertos. Con el tiempo, La Quebradita se fue debilitando dando paso a otros géneros. Sin embargo, sigue presente hoy en día y así lo constatan en entrevista para este canal Alejandro Díaz y Javier Vidal, integrantes de Banda Machos. Yo creo que está retomando un nivel muy importante a nivel país, no nomás aquí en Estados Unidos, también en México. Se está retomando un nivel muy importante que tenía rato que no se veía. Nosotros hemos trabajado año con año, no hemos parado a trabajar, gracias a Dios, por todos los éxitos que hicieron anteriormente. Pero se está retomando un nivel muy importante, te digo, sobre todo con las generaciones nuevas. Sin duda, Banda Machos se considera la agrupación más representativa de La Quebradita. Canciones como La Culebra, Un Indio Quiere Llorar, Las Nachas, Al Gato y Al Ratón y Sangre de Indio, entre otras, sonaban por todos lados y es de las pocas bandas que siguen conservando prácticamente a todos sus miembros originales. Y por supuesto, también se caracterizaron por imponer una moda y estilo por sus peculiares gabardinas. Fíjate que ya es la banda que tiene más elementos desde antes, quedamos 8 elementos, 7 en el escenario y uno que está ya pensionado, pero sigue siendo parte de la agrupación, ¿por qué? Porque fue socio y es socio todavía. Alejandro que ya tiene 20 años con nosotros de cantante, que es el cantante que ha tenido más años y ha tenido ya sus éxitos en Banda Machos y muy contentos y hay que darle para adelante y esto sigue la quebradita y vamos a ver qué hay para el rato. Sí, claro, la gabardina es la identificación. Una vez quisimos cambiar un poco la gabardina, la gente no le gustó, no le gustó, entonces seguimos igual. Si tú quitas la gabardina a Machos, ya no es Banda Machos. Automáticamente, si no, pues es quién son. Entonces quieren ver la música que Celino Quiere Llorar, ella de Perú, La Culebra, Casimira, Mi Tesoro, Mi Nuna y Mi Estrella. Es Banda Machos, pero que es con su gabardina y su tejana. Después de 35 años de haber nacido La Quebradita, hoy sigue vigente, aunque con menor fuerza. Sin embargo, varias agrupaciones como Banda Machos se han encargado de que este ritmo no muera y lo siguen llevando por cada rincón de Estados Unidos y México, como la nueva gira Viva La Quebradita 2024, que reúne a varias bandas como La Maguey, Arcángel R15, Banda Z y Mi Banda El Mexicano, entre otras. Claro, mira, Banda Machos ha trabajado, como te decía hace rato, año con año, no hemos parado de trabajar ni de grabar. Desafortunadamente, a lo mejor radialmente no estamos como antes, pero Banda Machos no ha parado. Estamos llevando este concepto musical que es La Quebradita, Viva La Quebradita, se va a llevar a varios lugares, a varias ciudades del país, aquí en Estados Unidos, que ya están agendadas hasta noviembre, creo, está agendado, no todas las semanas, pero sí va a haber unas semanas que vamos a andar presentando este concepto y a trabajarle, a echarle ganas, porque te digo, queremos seguir fomentando esto, lo que es La Quebradita, para que la raza pequeña conozca un poquito de lo que fue los noventas, porque para nosotros es muy importante, fue una época muy bonita, como tú dices, tú lo viviste y fue una de las mejores épocas, de las mejores tapas de la vida, yo creo, que en el concepto del baile, y la verdad que chulada, ojalá y que él se vuelva a retomar esto con todo el cariño del mundo. Bueno, pues mándale un saludo a todos sus fans, a toda la gente, y a toda la gente. Claro que sí. Te saludo a la reina de las bandas, Banda Machos, y en esta ocasión le enviamos un fuerte saludo a toda la gente que ha seguido muy cerca de la carrera de Banda Machos, les mandamos un fuerte abrazo, un beso, síganos en todas las redes sociales, que estamos ahí vigentes y presentando videos nuevos para todos ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso, y como siempre le decimos, ¡Arre Machos!